La romana ha tenido en la sala capitular muchos voceros, muchísimos. Yo he revisado, tengo tiempo revisando todos los voceros que de alguna u otra manera, buenísimos, muchísimos, buenísimos, pero a la romana le ha faltado tener un verdadero representante. Entonces hay una diferencia entre lo que es un vocero y lo que es un representante. El vocero presta su voz para decir de alguna u otra manera lo que otros quieren que se diga. El representante es el que asume la responsabilidad. Y yo estoy aquí sencillamente porque seré el regidor de este pueblo y estaré en la sala capitular como representante de nuestro pueblo, de los ciudadanos de nuestro pueblo, para desde allí hacer y realizar una labor que no me conlleve a estar pura y sencillamente en este lugar con una intención de llenar un vacío o un aspecto que tenga que ver con lo económico. No, pero yo voy a ser un regidor funcional. Yo voy a ser un regidor que voy a trabajar todos los días como regidor. Y yo sé por qué te lo estoy diciendo. Es decir, yo no voy a ir a la sala capitular a reunirme un día para una reunión de trabajo para luego presentar en la sala lo que tratamos en la reunión de trabajo y que desde allí se pueda aprobar o no lo que estamos o queremos hacer. No, yo sé cuál es el plan y cuál es el propósito que yo tenga.